Ya Se me ponen Ahí vola Una disfrazión roja Aquí está Skindo Tras Enfermo Este Și Pero Esta Seve Fin De De Te No calles, no sé Ya tengo dos likes, no sé de dónde se quedó el like pero... ¿Qué? No Ya tenemos dos likes, no sé de qué hacer él Y vamos a jugar Samantha anda para abajo, anda para abajo A ver... A ver... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, voy a tener que jugar cabezotas A ver si puedo jugar solo cabezotas Pero no A ver que... Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo cabezotas? ... Cabezotas Cabezotas A ver... Pusieron un pastel Estamos de los primeros Estamos solos en Caesotas, ¿verdad? ¡Sale, dale, que se puede! Lo más chistoso es que Caesotas son las cuadras, y se supone que las cuadras son las que más ayudan, tu escuadra es la que más te ayuda a ganar puntos de 100. Vamos a subir aquí. Llevamos acá 47, creo. No, mucha gente, mucha gente. Lo único bueno es que de jugar a salvar sus cuadras, mueres al tiro y no tienes que esperar. Mira, mira, mira. Oh, my God. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cabecero, bro! ¡Muy bien, tiro! Eso me pasa por estar pendiente de uno Los primeros llevan 12 kilos y yo llevo 4 recién ¡Miren, miren cómo no! ¡Lenso de papá! Espero que no me asesinen A ver ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me tiró! ¡Qué mierda, bro! Me voy a dar un N-24 o no ¡Uy, hay muchos fichos! ¡Pero mira, mira! ¡Eso es lo malo! ¡Es que tiene muchos lanzapapas! ¡Está por otro! ¡Es que tiene muchos lanzapapas! ¡Pero que caiga! ¡Pum! 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 ¡Ahora me le toca la venganza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre, perro! ¡Corre! ¡Uah! ¡Lo que se me está... ¡Ah, no! ¡Eso es lo que se me está... ¡Oh, tenía destinada a matar! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!